Pues no sé por dónde empezar. Con este colorido, con animales de todo tipo levantándose también. La luna llena marchando ya. La Bermeja, Vaques y Amanecer, Matiz. En la Moncloa. Amanecer en la Moncloa. Ahí está. Mírales. De puta madre. Que nada, ¿no? Como siempre. Nada. ¿Eh? ¿Eh? Nada, como siempre. Posada de Valdeón. Paradise. Yo creo que todo el mundo debería de despertarse aquí. O por aquí. No sé. Es la hostia. Aquí estamos. Y ahora bajarme todo esto en la bici. Pin, pin, pin. Y ahora bajarme todo esto en la bici. Y ahora bajarme todo esto en la bici. Y ahora bajarme todo esto en la bici. Y ahora bajarme todo esto en la bici.